Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos adelante con un nuevo código de averías para nuestra caldera Nescar NWB24-13. ¿De qué código vamos a hablar? Del EA. Por algo no hay llamas en la caldera. Bueno, vamos a mirar que el controlado del flujo de gas sea el correcto. También que la llave de gas esté abierta, evidentemente. Lo digo que parece una cosa, una obviedad, algo ridículo, pero en más de una ocasión alguien estuvo por allí, algún niño, alguna visita, se pusieron a enredar y cerraron la llave. Bueno, pues vamos a empezar por ahí. También vamos a mirar que la instalación tenga la presión adecuada. Puede ser que el regulador esté atascado. Sabéis que lleva un filtro, una mallita muy, muy fina que puede obstruirse con partículas y no deja pasar el gas suficiente. Bueno, pues vamos a mirar eso. El estrodo. No hay llamas. Vamos a mirar los electrodos, la chispa. Vamos a mirar la sonda de ionización. Que esté ionizando, que nos vea o nos deteste la llama. Todas estas cosas son importantísimas, que las veamos, los cables de dicho dispositivo, que no nos esté derivando lo mismo la chispa a la chapa o a la carcasa. Que los cables estén bien aislados. Todo esto es importante que lo hagamos para que tengamos la llama correcta y que la máquina lo deteste. ¿Vale? Chao. Chao.